¡Claro que sí! ¡Tenemos poncha ahora! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No digamos que sí! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡No vemos cómo se me decía! ¡No vemos! ¡Venga, no vemos! ¡Puedo poder esperar el lanzamiento de reacer el contacto! Eso habla por sí solo de que es un buen bateador que va ahí ascendiendo, que va mejorando.